Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un episodio más de la serie Pokémon Live Platinum Nuzlo Y bien, me había quedado por aquí luego de que ganásemos la liga de Lauren en el episodio anterior Y bueno, así he quedado mi equipo Pokémon a puro, por poquito, lo logré, de hecho me mataron a Aurora Es que no, no puede ser, un Hippodon me le hizo fisura y pues lastimosamente yo estaba tan concentrado en el combate Que no se me ocurrió cambiar a Wafflecito para que pudiese evitar la fisura ya que es tipo tierra y pues no hubiese afectado a Wafflecito Pero bueno, ya no puedo hacer nada, así son los loques, los errores los pagas caro y bueno, en este caso ha sido Aurora que lo he perdido Y bien, ha sido el único Pokémon que he perdido en la liga y bien, aún me quedan un poquito de cosas más por hacer en este juego Por lo muy menos me quedan unos dos episodios más, un par de episodios más, la verdad, no estoy muy seguro Y antes de empezar con lo que sería el episodio del día de hoy, quería mandar saludos a uno de ustedes, mis queridos suscriptores Ya que me lo han dejado en los comentarios y en esta ocasión los saludos van para César Soto Antío Que me ha dicho que si podía hacer el favor de saludarlo y claro que sí, yo con muchísimo gusto te saludo César Y también te quiero agradecer mucho por el apoyo que le has dado a mis videos, a mi canal en general Y por cada comentario, por todo eso, yo te agradezco mucho César Y también decirle a los demás suscriptores que si alguien más quiere que los salude, solo déjenme los comentarios Y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer, solo díganme en qué video quieren que los salude, si es de alguna de mis otras series Entonces en otra ocasión los saludos han sido para ti César Soto Antío, así que espero que disfrutes el video del día de hoy Y bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Carajo Bueno, supuestamente estuve investigando y tenemos que hablar con Ash, porque yo pensé que era Red este Pero este es que es Ash, así que supuestamente él nos va a dar un pase Que ese pase es para participar en el campeonato mundial, así que todavía nos queda hacer eso Y supuestamente los Pokémon ahí van subiendo desde el nivel 70 creo yo 70, 80, 90 y hasta el nivel 100, hay que hacer como 6 combates Es que no estoy muy seguro la verdad, pero Ash nos va a dar ese pase Y eso es lo que tenemos que hacer supuestamente, como podrán ver mi equipo Pokémon está muy bajo de nivel Nivel 75, así que yo no sé cómo lo voy a hacer, tendré que entrenar, levelear mucho Pero antes de hacer eso, vamos a curarnos, porque no voy a ir a hablar con Ash así como estoy Porque va y pelea, porque sinceramente no lo sé si hay que pelear con él Así que nos vamos a curar rápidamente, pero antes que nada vamos a dejar aquí a Aurora Que ya no la podemos usar porque obviamente está muerta, así que la vamos a depositar en la caja de los caídos Que así le he puesto, y es el, ¿cuántos ya van? 5, 10, 11 Pokémon Se me van muriendo y es increíble, no me lo puedo creer Y bueno, aquí están todos los que se me han muerto Y bien, vamos a ver a quién podemos meter para sustituir a Aurora Que la verdad sinceramente no sé, uuuh, aquí tengo a Magmar, es cierto, tengo aquí a Magmar Pero el problema es que sinceramente no lo sé si estará buggeado este Porque si recuerdan, Electivire estaba buggeado Evolucionó este Electabuzz al nivel 45 creo yo, 50, así que no me acuerdo Y resulta que estaba buggeado el desgraciado, así que pues se me arruinó el juego Tuve que volver a empezar todo, y bien, entonces vamos a meter a Magmar Espero que no esté buggeado por favor Y bien, este va a ser porque necesito un Pokémon de tipo fuego creo yo Y ahora sí nos vamos a curar carajo Uuuh, también tengo que dejar, vamos a ver, vamos a darle el repartir experiencia Porque no sé que tendrá él Uuuh, tengo que dejar estas cosas también Así que las vamos a dejar porque no las podemos usar ya Solo eran en la liga que se estaba permitido Uuuh, ahí no, por dios, es aquí, carajo, perfecto Perdón Y depositamos, bien Huevo, suerte, restaurar todo esto Ahí están, 20 curas totales Y restaurar todo, lo depositamos también Porque me van a servir para el campeonato mundial Así que ahora sí Podemos ir a lo que sería hablar con Ash A ver qué nos dice O hay que pelear con él, sinceramente no lo sé Sí, perfecto, aquí está Yellow Town Y hablar con Ash, a ver qué hay que hacer ahora, carajo Perfecto, aquí está Ay, madre mía, que no puedo pasar por aquí Por favor, a ver qué tú quieres tú Hola, Quime, felicidades por tus triunfos en las ligas Tengo un regalo, tómame Oh, aquí me da el pase mundial para ir a ese campeonato mundial Supuestamente o torneo mundial, es que no sé Con ese pase puedes ir al campeonato mundial Sí, ahí está Los mejores entrenadores del mundo se reúnen en él Dice, bueno, espero verte participar Yo me voy a echar y Sarusa, vuelo, santo Dios Y se ha ido, perfecto No tenemos que pelear contra él Lo cual está bastante bien Porque es que sinceramente, pues no sé qué nivel tendrían Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Tenemos que pelear contra otras personas Antes de ir al campeonato mundial Porque supuestamente tenemos que pelear contra Lance Contra Stevens y contra Cynthia Así que vamos a ir primero que nada a pelear contra Lance Que supuestamente está aquí en la ciudad de los dragones Que se llama Drakebrief City Perfecto A ver, ya me curé, santo Dios Que soy tonto Madre mía, por favor Perfecto Ahí está Sí, carajo Ahora sí, entonces Supuestamente Lance debería de estar aquí en una cueva Y sinceramente no sé qué estoy haciendo Monte Dragon Sí, perfecto Aquí es donde se encuentra Lance Así que vamos a ir a buscarlo Porque tenemos que pelear contra él Luego tenemos que pelear contra Steven Que este Lance es el campeón de canto Steven es el campeón de 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 qué? De Joven Sí Y Cintia es la campeona de Sino Madre mía Ahí está Lance Es increíble No me lo puedo creer Bueno Y vamos a ver con qué Pokémon podremos abrir Carajo Yo creo que voy a abrir con Waffles Porque este tiene intimidación Así que O ir a abrir con Charizard este Sinceramente no lo sé Pero bueno De todas maneras Con Waffles Lo vamos a Tenemos cascada Así que vamos a pelear contra Lance Ya carajo Uy, esto está en inglés Ok He estado esperando largo tiempo Por una oportunidad Para pelear contra Contigo Dice Te voy a enseñar Cómo pelea un campeón Dice Ok Madre mía Bien Vamos a ver cuántos Pokémon tiene Tiene tres Ok Y en qué niveles están Jugajero Dactil En serio Pero qué demonios Esto sí que me ha agarrado por sorpresa Santo Dios Bien Lo intimidamos ahí Nivel 83 Dios mío Pues vamos con cascada Poder pasado No puede ser Es increíble Por favor Mátalo No es que no lo va a matar Es que está en muy alto nivel Pero de otro cascada Hiper rayos No puede ser Yo creo que lo aguanto Porque está intimidado Uff Madre mía Me asusté por un momento Y de un cascada Más ese aerodáctil Fuera Perfecto Ahí está Uno menos Bueno Es el primero Carajo Y bien Vamos a ver Entonces ahora Charizard Perfecto Contra Charizard Voy a meter a Uh Facu Vamos a meter a Facu Porque tiene avalancha Si más no recuerdo Así que si no me lo falla Ese Charizard Debería de caer Sí Carajo Ahí está Nivel 84 Bueno Bastante altos los niveles Es que no me lo puedo creer Bien Vamos con avalancha Por favor No lo vayas a fallar Cuchillada Madre mía Bien Ha sido crítico Es increíble Bien Carajo Ahí está Y debería de caer Porque es súper efectivo Por 4 Así que no creo Que lo aguante Perfecto Carajo Fuera ese Charizard Y es que estaba claro Que no lo iba a aguantar Y ahora le queda uno Dragonite Es increíble Los dragones Me son un problema Pero aquí tengo a Leon Yo que sé Es el matadragones Así que por favor Leon Dime que muere Este Este Dragonite De un Rayo hielo La verdad Es que este Leon Me ha venido a ayudar Muchísimo Contra los Pokémon De tipo dragón Y me imagino Que Cynthia Tendrá Garchover Así que Bueno Vamos a ver Rayo hielo Y Ay Verlo sagrado Y esto Ok Se ha cubierto ahí Perfecto Y yo creo que va a morir Porque es súper efectivo Por 4 Así que yo creo que no lo va a aguantar Aparte tengo el hielo eterno Con Leon Si carajo Perfecto Hemos derrotado a Lan Madre mía Primer combate Sin problema Gracias a Dios Y ahora Que nos dice este Bueno No nos dice nada En serio Madre mía Dice que lo he dejado Ok Impresionado Algo así Que batalla Tan fantástica Y me da el pase naranja Oh si es cierto Es que se me había olvidado Es que soy tonto Este pase naranja Dice Este pase Puedes viajar A las islas naranjas Para ver Más Pokémon Y si ya ha usado Vuelos Santo Dios Es increíble Se ha ido Bueno Con ese pase Madre mía Lo siento mucho Y es que estoy Un poco mal De la De la garganta Y pues como que me quiere pegar gripe Porque está bien helado aquí Así que es increíble El frío Es muy helado Donde vivo yo Este Y ahora Es que lo que estaba diciendo Yo es que se me olvidó Oh este Supuestamente Ese pase naranja Podemos ir Y capturar A lo que sería Moltres Zapdos Y Articuno Pero Obviamente Yo no voy a capturar Los legendarios Porque si no Se me va a hacer Muy larga la serie Además No sé Cómo hay que hacer eso Porque como que hay que hacer Muchas cosas ahí Madre mía Por favor No me quiero enfermar Parece que me voy a enfermar Porque la nariz Me está molestando un poco Y la garganta Espero que no se note Mucho en el video Y bien Vamos a ir entonces Ahora a pelear Contra Contra Máximo O contra Steven Creo que se llama aquí No sé Sinceramente Que supuestamente Estaba aquí En Snowy Snowy City Pero primero que nada Vamos a ir Y curarnos Perfecto Nos curamos Rapidito Ahí está Genial Ahí está Y ahora sí Vamos a ver Waflecito Es que Waflecito Siempre es Perfecto O vamos a ver También tengo Asuna Tiene Intimidación También No Pero es que Vamos a ir Con Waflecito Porque No sé Que Pokémon Mira Sakari ¿Dónde estará Este? Dios mío Bien Supuestamente Debería de estar aquí Snowy City Espero no haberme equivocado Dios mío Es que es normal Que yo me equivoque También Porque es que Sinceramente Lo mío Es increíble Dios Por favor Es increíble Bien Ahí está Perfecto Así que Yo pensé Que no iba a estar aquí Aunque haga frío Tengo que estudiar Es decir Quítate de ahí Que no quiero hablar contigo Por Dios Y bien Aquí está este ¿Cómo hacemos aquí? Waflecito Tengo intimidación Con Waflecito Así que yo creo Que es lo mejor Abrir con él Así que Vamos a ver Que Pokémon Tiene Steven Hola viejo amigo ¿Qué te apetece Un combate? Creo que los dos Somos muy fuertes Más fuertes Dice Santo Dios Es que soy tonto Bien carajo Aquí está Y tiene un Skarmory Madre mía El amor hermoso ¿Pero por qué? ¿Por qué saqué El Pokémon que no era? Bien Por lo menos Lo hemos intimidado Skarmory Creo que vamos a cambiar Pero aquí Tengo Asuna Si vamos a meter Asuna Lo vamos a volver A intimidar Así que Perfecto No me va a hacer mucho daño Eco Metálico Lo ha fallado aparte Vamos con Rayo Y le vamos a hacer Un buen daño Creo yo Madre mía Las Pudas no Bien El Rayo lo golpea Y espero que así Le haga un buen daño Madre mía Si es que se lo ha cargado Y un solo golpe Madre mía El amor hermoso Bueno Es que este tiene El imán Así que golpea muy fuerte Aparte más el staff A favor Perfecto Nivel 45 Blade Madre mía Por favor Que no vayas a estar bugueado No sé si irá a evolucionar Uy Agro Bueno Vamos a meter a A Paco Que tiene terremoto Y ese Agro Uy las Pudas Esas Santo Dios Bien Carajo Nivel 84 Dios mío Es que aquí Las peleas de ahora en adelante Van a ser muy complicadas Vamos con terremoto Y ese Agro Debería de caer Si carajo Ahí está Perfecto Es que Facu Golpea muy fuerte Con terremoto Perfecto Fuera ese Agro Y le queda un Pokémon Metagro Madre mía El amor hermoso Metagro Pues yo creo que voy Con Facu Perfecto Le vamos a hacer un terremoto Bien carajo Y le vamos a hacer Un buen daño Madre mía Más de la mitad Uy Casi me lo cargo Puño Cometa No puede ser Madre mía Ya Detente por favor No puede ser Tres veces ya Crítico Pero que demonios Maldito No me lo puedo creer Es increíble Y ahora que hago yo Carajo Ah Por que me pasan Esta cosa a mi Vamos con Leon Maldito Metagro Perfecto Ha venido con Premunición Maldición Es increíble No me lo puedo creer Después de que tenía El combate controlado Bien Vamos con Sol Puño Cometa Bien lo ha fallado Dios mío Es increíble Que suerte la que he tenido ahí Por favor Muere 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 Si carajo Y crítico Parte Perfecto Maldito Metagro Me estaba complicando la vida Ya Perfecto Fuera Entonces Hemos derrotado A Steven Santo Dios Y me queda ¿Quién? Me queda Madre mía Perfecto Está evolucionando Magmar Es increíble No me lo puedo creer Por favor Magmar No vayas a estar Buggeado Magmortal Espero que no esté Buggeado Porque este Electabuzz Evolucionó también Y está Buggeado Electivire Así que no lo podía usar Me arruinaba el juego Por favor Por favor Por favor Si carajo Perfecto No está Buggeado Perfecto Dice Un combate muy bueno Dice Espero que sigas Esforzándote Y Skarmon Le usa vuelo Madre mía Se ha ido ahí Bueno Ahora nos queda Lo que serían Cintia Que supuestamente Está Vamos a ver a Blake Sus datos Bueno Tiene esa habilidad Flame Buddy Que quema el contacto Sassy Ok 135 Ataque especial Bastante bien Ok Tiene lanzallamas Y bueno Este puede aprender Otros ataques Creo yo Vamos a ver Que le podría enseñar Garra Dragón Es que no va a aprender Garra Dragón No Bueno y además Va por la parte física Especial Quiero decir Es que soy tonto Hyper Rayo Madre mía Que le puede enseñar Rayo solar Rayo Yo creo que puede aprender Rayo Si carajo Puede aprender Rayo Perfecto Aunque no lo necesito Con él Pero bueno Le vamos a quitar Pantalla de humo Madre mía Que más le podría enseñar Es que sinceramente No es que tenga muchos ataques También Ya tiene el lanzallamas Creo yo Bomba Lodo No lo va a aprender Ni de broma No, no puede Perfecto Llamarada Ladrón Corte Surf Magma Sur Madre mía No tengo muchos ataques No tengo muchos ataques La verdad Para enseñarle Pero bueno Lo voy a dejar así Por ahora A lo mejor Ya prende un nuevo ataque Vamos a seguir entrenándolo Y ahora tenemos que ir Supuestamente A pelear contra Cynthia Que está aquí En esta ciudad De aquí Así que vamos a ir para allá Tenemos que volar hacia aquí Y luego ir hacia abajo Pero primero que nada Vamos a ir a curarnos Porque no quiero tener problemas Carajo Perfecto Ahí está Bien Cintia Madre mía Seguramente va a tener Los Pokémon de tipo dragón Esta Perfecto Vamos hacia abajo Entonces Para pelear con Cynthia Que es la última Que me queda Por el día de hoy Vamos a ver Perfecto Tenemos que usar aquí Repelente Máximo repelente Ahí está Bien Uff Dios mío Que combate Es el día de hoy Y ya me imagino Por adónde será Por aquí No carajo Es que lo sabía Que era por el lado derecho Desde que mire este entrenador Aquí Bien Y bueno Después se me viene El campeonato mundial Es increíble Me quedan un par de episodios Más creo yo Porque supuestamente Ese campeonato mundial Como que es largo Hay que hacer como 6-7 combates Sinceramente no lo sé Y madre mía Uff Es que ya llegué Que soy tonto Y no nos podemos curar Al parecer Lo cual me parece Una locura La verdad Porque Los combates Son seguidos Es como una liga Pokémon Así que bien Aquí estamos ya En esta ciudad Y me he curado Cierto Si carajo Me he curado Y que era lo que estaba diciendo Y es que se me va la onda Es que yo sinceramente La mente mía Está al borde del colapso ¿Dónde está Cintia? Santo Dios ¿Dónde está Cintia mujer? ¿Qué te ha hecho? No me digan Que me han trolleado Supuestamente estaba aquí Carajo Madre mía Si es que esta lo he apuntado Se llamaba Nurmix City Si este es Nurmix City Cierto Si es que aquí es Carajo ¿Será que está arriba? Tiene que estar aquí Si carajo Aquí está Madre mía El amor hermoso Bueno Ya tenemos novia Increíble Y bien ¿Con quién abrimos Con Waflecito? Como siempre Uh está lloviendo Esto está bastante bueno Porque ¿Cómo se llama? El El cascada Me va a servir Bastante Lo único malo Es que pues Tiene Pokémon De tipo dragón Así que cascada No le va a ser muy bien Pero vamos a abrir Con él Porque Con Waflecito Para intimidar Lo que nos saque Ok Dice que es tiempo Para Para poner a prueba Nuestras habilidades Dice Madre mía El amor hermoso En serio Cintia No me voy a dejar El problema Por favor Bien Aquí está Cintia Y tiene Arcanine Perfecto Arcanine Esto está muy bien Porque está lloviendo Santo Dios Es que no me pudo Haber salido mejor Vamos con un Danza Dragón Porque me ha bajado El ataque Madre mía Cuidado con la velocidad Extrema Bien Perfecto Ahora sí Hemos recuperado El ataque Creo yo Y vamos con cascadas Madre mía No Bien Por favor Que muera No No ha muerto Pero si está lloviendo Bueno Cascada No Maldito No puede ser Velocidad extrema Y Bien Perfecto Y ese De un cascada Más Cae Ahí está Perfecto Fuera Arcanine Lo único es que me ha tocado mucho Golfecito Pero no importa Porque ahora vamos a cambiar Espíritu Madre mía El amor hermoso Pero que es esto Espíritu Vamos a meter Asuna Porque está lloviendo Por lo tanto el rayo Va a golpear Madre mía El amor hermoso Perfecto Espíritu No me lo puedo creer Nivel 84 Lo hemos intimidado Que yo creo que le da igual A Espíritu Porque va por la parte especial Si no me equivoco Vamos a probar Con un trueno Perfecto Lo acertamos Porque está lloviendo 100% De que acierte Y Madre mía Que buen daño Hipnosis No Pero por qué Desgraciado Bueno Tengo que cambiar Vamos a meter aquí Vamos a meter a A quien me toca A Iki Vamos a meter a Iki Santo Dios Legado Dios mío Se ha sacrificado Me ha bajado ahí El ataque Y todas esas cosas Santo Dios No me lo puedo Garchon Madre mía Bueno Aquí vamos a aplicar La estrategia que tengo Vamos a meter a Asuna Lo vamos a intimidar Perfecto Nivel 85 Ese Garchon Madre mía Es que a los Garchos Les tengo un miedo Yo del demonio Y ahora vamos a meter Aguaflecito Porque me va a hacer terremoto Si carajo Que te pareció eso Y ahora lo he intimidado Dos veces Y bien Ahora vamos a volver A cambiar a Asuna Para intimidarlo una vez más Triturar Perfecto No me hace mucho daño Y última vez Que cambiamos a Aguaflecito Para intimidarlo Por última vez Perfecto Carajo Es increíble Que buena estrategia Y ahora vamos a meter A Leon Porque está muy intimidado Y debería de ser capaz De derrotar a este Garchon De un rayo hielo Por favor Terremoto Lo aguanta Cierto Por favor Dime que lo aguantas Carajo Aguántalo Leon Aguántalo Aguántalo Bien Perfecto Es que lo hemos intimidado Esa es la estrategia Que tengo contra los Garchons Y debería de morir Por favor Que muera Que muera Si carajo Ahí está Perfecto Hemos derrotado A los tres campeones A Lance Que es el campeón de canto A Steven O Máximo Que es el campeón De Goen Si Y a Cynthia Que es la campeona De signo Perfecto Carajo Ahí está Muy bien Y Blake Ha ganado experiencias Perfecto Bueno No me dices nada Ahora Santo Dios Tienes un gran potencial Como me lo imaginé Fue un honor Pelear contigo Tengo más trabajo Que hacer Salamos tus abuelos No me lo puedo creer Tenía un Salamos Aparte Y bien Con eso hemos concluido Ya los combates Que teníamos que hacer Los últimos combates Que teníamos que hacer Y supuestamente Ahora Deberíamos de ir Aquí a Central City Madre mía Que es donde Donde se agarra El tren Para ir A la A la liga Pero obviamente Pues yo voy a Primero que nada Antes de ir Al campeonato mundial Voy a entrenar A mis Pokémon Porque es que No puedo ir así Con este nivel No sé hasta que nivel Los voy a subir Porque es que sinceramente No tengo mucho tiempo Para entrenar Así que pues Si se fijan Llevo jugadas 80 horas Jugadas 80 horas Quiero decir Y eso ha sido Porque él He peleado mucho Entonces pues Me ha tocado Entrenar mucho Entonces pues Por eso es que Llevo tanto tiempo Pero bueno Supuestamente Tenemos que ir Aquí ahora Para poder ir Al campeonato mundial Sinceramente no lo sé Por favor Dime que sí ¿Quieres ir al campeonato mundial? Sí, claro que sí Listo Tenemos que partir ya Madre mía El amor hermoso Y bien Esto es para que Podamos ver Lo que tenemos que hacer En el campeonato mundial Santo Dios Porque obviamente Eso lo voy a dejar Para los próximos Episodio Así que Este episodio Del día de hoy Ha sido un poco corto Porque Quería decirles Que no puedo Uh, que velocidad La que tiene este tren Es increíble Que no Uh, vamos a ver Voy a visitar A unos colegas Para las fiestas Bueno, no me dan No me dan nada Aquí creo yo Vamos a ver Tal vez nos dan Algo Tú habla inglés Parece que no nos dan Nada Bueno, por lo menos Hemos librado Los combates Del día de hoy Y eso que Estaban en niveles 85 Así que Estaban en niveles Altos Bien, no me dan Nada aquí Creo yo Perfecto Vamos a ver Aquí Porque quiero ver Cómo es la ciudad World Champion Dice Campeonato mundial Perfecto Santo Dios Pensé que Perdón Es que Pues estoy un poquito mal Así que Pido disculpas Ahí Dice que Todos los Entrenadores Aquí tienen Una gran rivalidad Porque siempre Han sido Competitivos Ok Madre mía Podemos entrar A las casitas Madre de Dios ¿Y aquí qué? Si quieres Entrenar Duro Dice Únete Al Campeonato mundial Solo tiene Los mejores Entrenadores Del mundo Ok Gracias por la Información Y Carajo Me imagino Que es por el Lado derecho Bien No hay nada Más Perfecto Bien Es por ahí Me imagino Que será por ahí Y aquí ¿Qué es? Dios mío ¿Pero qué es esto? Regi Tempo En serio Templo Regi Dice aquí En serio Habrá un Legendario Aquí Madre mía No, no hay nada Uy Madre mía Ahí está Regi Gigas Es increíble No me lo puedo creer Bueno Lo atrapamos Tengo la Master Ball Aquí Vamos a ver Si tengo la Master Ball Así que la voy a usar Si carajo Vamos a capturar Este Regi Gigas Santo Dios Esto no me lo esperaba Yo Madre mía Nivel 50 Bueno Lo vamos a Capturar Entonces Si le voy a tirar La Master Ball De una Por Dios Vamos Perfecto Carajo Esto ha terminado De complementar El episodio Del día De hoy Bastante Completo La verdad Perfecto Ahí está Regi Has capturado Genial Tenía la Master Ball Ahí No le voy a poner Un mote Porque pues No lo voy a usar A este O vamos a ver No No le vamos a poner Un mote Porque es que No lo voy a usar Así que pues Para que le pongo Un mote Y bien Perfecto Entonces ya estaríamos Listos Preparados Para lo que sería Ir al campeonato mundial Que es por ahí Pero bueno Eso creo que Ya lo vamos a dejar Para el próximo episodio Del día de hoy Madre mía Es que sinceramente Yo sí Sí que soy tonto Lo que quería decir Es que lo vamos a dejar Para el próximo episodio Ya que el día de hoy Ha sido un poco De transición Así había que pelear Contra esos entrenadores No sé si era necesario Pero bueno Yo lo he Investigado Y lo he hecho Y ahora ya solo nos quedaría Lo que sería el campeonato mundial Así que tendré que entrenar No sé que Hasta que Nivel voy a entrenar Los pokémon Y la verdad es que No sé si me voy a pasar El campeonato mundial Porque si están a nivel 100 Es demasiado nivel Pero bueno Eso ya lo vamos a ver En el próximo episodio Así que espero que les haya gustado El video del día de hoy Y si es así Denle like Suscríbanse Compartanlo con sus amigos Y en la descripción del video Encontrar mis otras series Por si quieren echarles un vistazo También están mis redes sociales Por si deciden seguirme ahí Así que muchísimas gracias por ver el video Cuídense mucho Adiós